Bonjour Bakery, tu pastelería con toque francés en Kendal, muy pronto en Weston. Olga Alcorn, tu realtor de confianza en Dallas, para comprar, vender o alquilar. Alpes Frutas Tropicales, no es un jugo, es pura pulpa de frutas. American Dealer Orlando, entras caminando y sales manejando. Bexavet Insurance, porque la vida es ahora, asegúrate hoy. Buffer.com, la nueva plataforma que te permite comprar y vender de forma fácil y segura. Tekemoj, tradición, calidad, calor de hogar. Los mejores tequeños, pídelos online en todos los Estados Unidos. Antojos Criollos, conservando tradiciones. Café El Dorado, robusto y aromático, de la taza a tu casa. Paquetibi, la mejor comida maracucha en Miami, con las empanadas por tan solo un dólar. El Chiringuito, y cómprale un boleto a la risa. Los Chamos Food Truck, llevando lo mejor de la comida venezolana a cada rincón de Florida. BZLA, tu marca venezolana. www.bzlabrand.com Tartara y Alemana, el auténtico sabor callejero. Dios mío, tengo media hora esperando que arranque el show. Bueno, mi hermano, ¿dónde está David Comedia? Mentiroso, es mutero. 5 por 8.40. Ay, sí, que comienza el show, lero, lero. Cerveza. En este show vamos a disfrutar con David Comedia. Humor, risas e imitación para la gente en serio. En este show vamos a disfrutar con David Comedia. Humor, risas e imitación para la gente en serio. ¡Bailo! Todavía bailo. Páralo, páralo, páralo. Miren, no, no, no. Quiero agradecer a todas las personas que están en estos momentos conectadas a nivel mundial venezolano, que están a nivel mundial. Un aplauso para ellos. Me escriben desde, por allí me escriben de la Victoria Estado de Aragua, David Comedia en un astro, del Zulia. ¡Qué emoción se prendió! A Drubel, Francisco Riva, Carmen Pérez, el DJ Jesús Méndez, Andrés Álvarez y muchas personas que se están conectando. Esto empezó en 450, va por 860. En menos de un minuto, señoras y señores, gracias por estar allí, Venezuela. Vamos a reír hoy. ¡Uh! Que si estoy cagado, si estoy cagado. Cada vez que me sube, también estoy cagado. La gente me dice, mira, pero pongo una musiquita para bailar. Yo no me extienda tanto la canción porque esto. Señores de Herbalife, ya déjenme en paz, por favor. Coño, cargan una chapa aquí que dice, estoy flaca, pregúntame cómo. Yo me voy a poner una chapa que diga, estoy gordo, pregúntame qué cómo. Y en letra chiquita que diga, mardita. Y en letra más chiquita que diga, marico el que lo lea. Buenas noches. Bueno, sí, normalmente entró bailando, pero coño, son los nervios. Uno tiene que entrar bailando así como Juan Ramón el Maracucho que entra bailando con su canción, su reggaetón. Así van a entrar todos los comediantes de esta noche, a los cuales les pido un fuerte aplauso. Para mí es un honor tener esta noche a grandes comediantes. Bueno, imagínate, Nelly Pujols. Yo la veía desde que era blanco y negro. La tuya, Nelly, la tuya. Juan Carlos Barri, el machazo. Amilka Rivero, yo lo veía desde que estaba con Dios. Mi amigo Dios, está en el cielo. Ajá. Amilka Rivero ya no es el niño prodigio como en aquella época. Ya está calvo, está feo. Y Juan Ramón el Maracucho y este servidor. Vamos a reír toda la noche, señoras y señores. Mil personas ya conectadas. Gracias por estar allí. Y seguimos creciendo. Para todos ustedes, le venía hablando del tema de la gordura. Yo quiero aclararle a la gente que eso era antes. Que uno, por ejemplo, yo hace años yo entré a una tienda a Sara y yo tenía, o sea, el gordo tiene que tener la autoestima muy arrecho para entrar a Sara. Yo entraba a Sara y yo sentía que los maniquíes me hacían bullying. Y el autoestima no lo tiene que tener muy arrecho para entrar allí. Y siempre, siempre decía alguien, ¿se equivocó de tienda, amigo? Igual los gordos, ahorita están los Apple Watch. Señores, esos relojes no son para gordos. Los gordos no podemos usar ese reloj. Yo me puse ese reloj y el otro me decía, párate, respira. Me remolcaron el carro y yo caminé como tres cuadras y el reloj me decía, eres tú. Nosotros los gordos tenemos que tener un reloj que nos diga, párate, el cuero del pollo no hace daño, cómetelo. ¿Cómo entró una repita, chicharrón? Acuéstate. No le pares bola a la mujer tuya. Ese tipo de vaina. Igual cuando los gordos entramos a una tienda deportiva. ¿Qué coño hace un gordo comprando una franela de Cristiano Ronaldo? Marico, se nos marcan las tetas. Los gordos tenemos tetas. Y no, no puedes estar trotando por ahí con esa camisa. Te ves horrible. Compré su camisa a Columbia. Esa bicha, yo me acuerdo que hace ocho años atrás, los venezolanos llegaban a Miami y lo reconocían. Oye, un venezolano, camisa, Columbia, los lentes Huckley y el bolsito Victorinox. Y las cholas Crocs. Eso era típico. Los blue jeans levy. Los blue jeans levy. No, esos son. Ahorita los toyoteros, ahorita que eran un blue jeans levy recortado por aquí y apretadito. Y caminan así. Pero bueno, son épocas. Son épocas. Yo, este, gracias a la gente que me viste, Hugo Ross. Es la única ropa que me queda. Camisa, mantén el coño de tu madre. Respeta. Bueno, señores, esto apenas comienza. Gracias por estar allí conectados. Van 1.200 personas y seguimos aumentando porque vamos a reír, Venezuela. Vamos a reír toda la noche. Y yo parezco a Daniel Cercos. Y otra vez vamos a presentar. Vamos a hacerlo como. ¿Ustedes se acuerdan del precipicio? Colóquate en el punto. Hoy, directamente de Maracaibo. ¿De qué parte eres tú, mijo? De la Pomona. De la Pomona. Estamos aquí en el Super 4, el Kino Tach. Ah, me equivoqué. Daniel estuvo en toda vaina allí en Venezuela. Arrasó y se fue, coño de su madre. Mira, señores, con ustedes, Juan Ramón, el Maracucho. ¡Epa, que fue! ¡Buenas noches! Chamo, qué reto este de presentarse aquí. Gracias por estar aquí, muchachos. Porque si ustedes no hubiesen estado aquí... Chacho, no. Más de que yo estoy más preocupado que maricos bajando de peso. Pero bueno, hay que echarle bola, hay que echarle bola. Ahí me dijeron, no, tenés que contar chistes. Yo, bueno, yo voy a contar lo que sea. Yo arranco, imagínate, con estos caballos. Un aplauso para Juan Carlos Barri, la maestra Nelly Pujol, a Milka Rivero y David Comedia. Bueno, a ver qué me piden por aquí. Saludos a la gente de coro, de Falcón. Váyalo. Voy a empezar con el primer chiste. Yo voy a contar chistes, señores. Yo voy a hacer lo que me dé la gana aquí. Porque ahí me dijeron que yo podía decir hasta grosería. Vos sabés que la otra vez, ¿no? Venía yo, porque yo cuando vivía en Maracaibo era atleta. O sea, yo estaba más bueno que el goño. Hace tiempo, hace tiempo. Entonces, yo me compré una bicicleta tuning. ¿Usted sabe lo que es una bicicleta tuning? Una bicicleta tuning, una verga que tiene cauchos ancho, virus, ahumar, reproductor, pantallibidí, quemacoco. Una verga, la bicicleta mía, muchacho. Y llego yo al puente sobre el lago. Un día aquí iba para los puertos de Altagracia. O sea, para el otro lado del puente. Y me paro yo así con la bicicleta y me agarro un mardito fiscal. ¿Dónde vas vos? Yo, verga, papi, voy para allá para que la tía mía, para allá para los puertos. No. Por el puente sobre el lago no pasan bicicletas. Así que te quedáis en la verga esta, mardito, te dije ya. Yo, a verga, papá. ¿Y qué hago? Te quedas aquí con la bicicleta. No pasáis. Marico, se paró un carro último modelo. Un Ferrari arrechísimo. Le toqué la ventana. Bajó el virus. ¿Qué pasa ahora? Verga, papi. Para que me deis la cola para el otro lado, porque es que el malayo este no me deja pasar con la bicicleta. Verga, se me la caridad del señor. Llévame para el otro lado. Marico, ya va. O sea, cálmate. Mi carro es un Ferrari, huevón. O sea, no tiene maleta. ¿Cómo te llevo, huevón? Verga, pero hacerle cualquier verga. Bueno, lo que puedo hacer por vos es llevarte remolcado con un mecate. Marico, me amarré del Ferrari. Con la bicicleta. Y le dije, mardito, no vais a correr. Cualquier verga te tocó la corneta de la bicicleta. ¡Faca, faca! Marico, ¿dónde la compraste? Se la robé a un heladero. No le paraí bola. Dale, dale, dale. Y voy yo atrás de lo más tranquilo, ¿no? Tranquilita atrás. Me dejáis del otro lado. Tranquilo, no le paraí bola. Dale, tranquilo. 20 kilómetros por hora. 40 kilómetros por hora. 60 kilómetros por hora. ¡Ey, coño, tu madre! No pensé que 80 kilómetros por hora. ¡A la verga! ¡Faca, faca, faca! Y la verga no jode, iba a soplar. ¡Yo, coño, tu madre! ¡80, blablabla! 120. ¡Ay, huevota! ¡Faca, faca, faca! ¡Faca, faca, faca! ¡Los cachetes me hacían! ¡Ah! ¡Faca, faca, faca! ¡Ahí para, marico! Cuando hagas ese... ¡Ahí para! ok el coño se paró y me dice marico se me olvidó que estabas atrás no si ya me di cuenta no corras tanto mardito verga ya vamos a llegar en ese momento se le paró al lado un Mustang GT envenenado con tremendo malandro y que pacho mamá vamos a picar pues estamos a tres lados con mi carro un Ferrari bueno marico también dos Mustang vamos a picar te dije ya y yo atrás hey papi si te vas a poner ve que ese coño es malandro no te pongas a picar yo me desamaro para el coño y te va a ir para el cebillo si vos querés pero calmate bueno sabes que que vamos a apostar bueno vamos a apostar los carros pues bueno sabes que vamos a echarle bola a la una a las dos y a las tres coño al final del puente estaba parado un fiscal midiendo la velocidad está así y de repente que verga y eso que fue no joda atención atención para que me paren a dos carros último modelo que están picando caucho y me le meten una multa verga pero meteles triple multa tan merdito la bicicleta que iba pidiendo paso el coño de madre ahí vamos ahí vamos ustedes saben que cuando yo llegué a Estados Unidos verga uno le echa bola aquí a tu verga yo en las yo en las mañanas le echaba bola yo limpiaba trabajaba de Uber yo hacía de tu verga pero marico aquí uno para levantarse un culo tenés que ganar muchos cobres porque las coñas o están igual de jodidas que vos o las gringas no te van a parar a volar primero porque no me van a entender un cebillo pues cuando yo le diga mardita que rica estáis fuck what no me entiende entonces yo agarro un amigo mío que conocí de Cuba y le digo verga Cuba no venía acá verga papi yo estoy que me tiro hasta el piso loco tenés que ayudarme a ver como coño hago para yo para que baile el muñeco el muñeco oye gracias Nelly I love you a ella le dice al verga estamos en vivo estamos en vivo lo cierto es el caso que le digo bueno como hago yo verga te voy a hablar claro para cogeme un culo aquí papi cualquier verga ayúdame como hago dame una técnica una verga porque yo ando ostinado y yo estoy que me tiro hasta el piso hacer que volar tú lo que tienes que ser un tipo con flow queda igualito como es la verga tú lo que tienes que tener tú tienes que ser un tipo con flow tú lo que tienes que pedírselo subliminalmente subliminalmente mardito papi pero yo no entiendo un cebillo ¿qué hago? tú lo que tienes que irte para Miami Beach hay una mezcla de cultura tú te vas para allá te busco un culo que te dé papeles y estás listo tú le cantas reggaetón y te lo das coño me voy para Miami Beach y yo digo nada tengo que buscarme una gringa que me dé papeles porque de que tengo papeles tengo papeles no joda y empiezo yo a buscar y le digo papi ahí está una tiene un vestidito blanco que molleje buena está a esa es la que le voy a cantar hey mamita volteate para que te enamore gringa el coño que te voy a volver verga porque me llaman el maracucho del sui Juan Ramón el maracucho que de chiste sabe mucho Juan Ramón el maracucho no se le trancar y le dije 10 mil copias vendía la plaguita ya 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 y le dije mamita volteate y buena noche bellas damas me permito presentarme dicen el Juan Ramón te vengo aquí a cantar yo quiero disfrutar con vos esta noche quiero ponerte en cuatro y darte tremendo derroche hey no me quiero casar lo que quiero es tirar ven y dámelo mamita pero dámelo ya y donalo 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 rico donalo 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 ya donalo 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 pero sabroso que llegó Juan Ramón que te va a poner a gozar el cubano me dice acere ya viste marico en Maracay va el talento perdito la coña se volteó yo dije nada me va a decir una verga en inglés me ayudai me ayudai y la coña se volteó y me miro así ya va marico todavía no esperate yo te la pido la coña se volteó y me dijo mi alma vos soy así de feo te bautizaron con agua hirviendo era maracucha la coña de madresa y yo verga no te gustó digamos que si fueras una obra estuvieras en obra gris mardito a verga pero o sea yo canto reggaeton ¿no te gustó? así pues déjame decirte una verga te voy a responder yo de la misma manera para que vos seas serio ahora sí marica y la coña hay que o sea hello 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 como o sea hello jajajajajaja de que me estás hablando a mi gordo tierruo se te ve por encima soy tremendo chulo vos sereis de Maracaibo yo soy de buena pista y si no te habéis explicado soy tremendo trampolmita agarra aquí me llamo Roberto para ti como te hacía ánimo como te hacía ánimo vaya saluda mi gente de Puerto Ordaz Maracaibo presente ¿qué le parece si contamos unos chistecitos cortos de esos buenos ¿de qué le gusta a ustedes? vamos a interactuar vamos a pasarla bien señores venimos a disfrutar de una noche para ver qué dicen por aquí verga en inglés venimos a ser tan malditos que en Estados Unidos buscando trabajo imagínate eso uno me fue bien imagínate ah no yo tengo uno tengo uno tengo uno voy con ese vos sabes que uno llega aquí y uno va a buscar trabajo ajá hermano ve verga vengo a buscar trabajo porque me ayudé y verga ¿tienes experiencia? verga no no te pudo de trabajo si no me dais trabajo no tengo experiencia mardito bueno vamos a hacer una vaina el trabajo que tengo es de vendedor papi yo soy el mejor mira calmate maracucho el coño el trabajo que tenemos es de vendedor pero obsérvame a mí como yo atiendo a la gente y después tú te llevas de ahí y a ver si te doy el trabajo chale cojones yo te veo dale dale y llega una señora buenas disculpe señora ¿cómo la puedo ayudar? estoy buscando un limpia vidrio ¿cómo no señora? mire tenemos un limpia vidrio espectacular pero increíble que hace que todo salga reluciente además le tenemos el trapito que hace que usted lo moje y lo seque entonces eso queda espectacular y además le tenemos un spray que es bueno para los muebles además tenemos una cuestión que es como un swiffer que recoge los polvos y tenemos todo eso en combo señora ay gracias a su orden ¿viste? así es que se hace coño atende a la señora que va entrando y entra la señora buena señora buena señora ¿cómo la puedo ayudar? me llamo Juan Ramón del Maracuyo necesito unas toallas sanitarias ¿cómo la quiere? con alita con doble alita con triple flujo uno, dos, tres o cuatro triple flujo no sé dónde saqué esa verga señor pero no, no yo lo que quiero son unas toallas con alita ultra thin ultra thin vamos a buscar Google la verga para traducir ajá ultra delgada ok muy bien señora y además mire además señora tenemos este limpia vidrio que es muy bueno y tenemos el trapito que también es muy bueno que viene en compañía de otro trapo con una verga que ustedes echan los muebles para que se ponga brillante señora pero calme no, no, no y esta verga no, habéis visto el otro que te recoge el polvo es arrichísimo mira mardito si yo lo que quiero son unas toallas sanitarias para que quiero y todo lo demás bueno mardita ya que vas a estar cinco días sin culiar por lo menos te pones a limpiar muchas gracias saludo de Barcelona de chingo a la verga tengo uno tengo uno tengo uno yo sé que lo trae a uno chingo pelando bolas y dice oye mardito la vaina está un día no, 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 no me la andamos hola mamá huevo bueno, digamos andé bueno, vamos y el domingo nos vamos a la iglesia vamos a llamar habla claro el domingo ok el domingo nos vamos a la iglesia la iglesia ok y a la no, no, no nos vamos a drangar y el mamá nos vamos a drangar nos vemos el viemo el el viemo la plata mardito la plata y se van para la iglesia vamos a andar y el mundo y todos los que estaban adentro a la barra a la barra ay Dios coño no, y habían otros que más recho estaba un carajo por allá en una loma parado y que hey que la verga 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 como está la verga verga y con madre yo no voy a ir no, estoy jugando con el eco mira hola, 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 hola claro marico porque usted paras aquí en la loma grita y el eco te hace la verga dale mami dale mami como está la verga 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 pasa y pasa el coño y que dale pues dale y el eco que mardición muchas gracias muchas gracias ahí va voy para allá vos sabés que llega un coño a los odontólogos bueno estoy buscando a los odontólogos si si soy yo usted es el odontólogo si verga papi lo que pasa es que tengo un problema rechísimo me acabo de mudar para un piso 3 y en el frente se me mudó un culo que está más bueno que el coño ajá y que pasa bueno entonces en las tardes ella se pone a bailar marico tenés que ver se pone unos toxitos y unos chorcitos mardición eso está más bueno y dice uno dos tres cuatro es arrechísimo que está buscando usted señor un odontólogo que soy vos odontólogo es con vos esa es la coña se pone a entrenar marico tenés que le pega el sol a las 3 papi tenés que estar en la casa para que la veáis que molle es buena esa mardita entonces la coña entrena y no joda papi pero vos lo que necesitas es un psicólogo sexual verga papi que soy vos odontólogo es con vos mardición entonces la coña empieza a entrenar y la verga y tal y se baja y su barrio está más buena que el coño yo me la quedo viendo y no joda porque que bueno marico cuando yo hago tengo una sensibilidad en este diente verga muchas gracias en este día le digo yo a la mujer mía porque la mujer mía es una coña de madre y le digo verga mami hoy me voy a ir a beber con juan carlos con david con todos los amigos míos me voy a ir a beber con ellos hasta las 3 de la mañana que es la verga y la mujer mía me dice de que te estés riendo de ti que hice te vas a ir a beber hasta las 3 de la mañana si soy un macho por eso fue que me casé contigo por ser un macho vernáculo no porque me haces reír huevón te quiero aquí a las 12 pajugo porque si no me llegas aquí a las 12 ya tú sabes lo que te va a pasar te voy a reventar coñazo coño y tu madre ya que hora vas a llegar joda pero es que yo a que hora vas a llegar a las 12 pero en contra de mi voluntad me voy para el coño en lo que llevo a que los amigos míos que paso marico vamos a ver que hiciste con la mujer tuya por fin se le prendió un verguero papi me tiene que respetar allá quedó llorando por mi llorando quedó la coño madre me decía papi no te vayas la mandé a joder al coño su madre yo soy un macho erga mentira nosotros la conocen papi yo soy un macho vamos a jugar empezamos a jugar dominó que hora es las 7 ¿cuántas casas de cerveza compraron? 22 perra ¿y cuántos somos? 4 chale cojones pero un problema no 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 vale cuando mi hijo tranca esta mierda voy ganando yo ¿qué hora es? las 8 está bien está bien ¿cuántas casas? 21 maravilloso maravilloso pero todo bien todo fino dame choripán no joda con bastante salsa para llegar para llegar para llegar el podrío a esa coño a su madre para que no se me acerque bastante cebolla vamos ganando nosotros ¿qué hora es? las 10 ¿y cuántas casas quedan? 18 ¿ve la maldición? trae media a dos pero todo bien no todo tranquilo trancado maravilloso vamos ganando somos los más retos del mundo ¿qué hora es? un cuarto para las 12 ¿cuántas casas quedan? 14 maravilloso me voy ¿cómo que te vas? si todavía quedan 14 cajas no es que es que me siento mal pero si ahorita estabas bien no me pegó el coronavirus ahorita eso se encubó en 15 días a mí se me encubó en 15 segundos dinos la verdad Juan Ramón ¿por qué te quieres ir? ¿te sientes mal? yo le voy a decir la verdad pero nada más ya no hace bullying está bien prometemos que no nos vamos a reír dale lo que pasa es que la mujer mía me dijo que si yo no llegaba antes de las 12 me caía coñazo marico y vos te dejás que eres coñazo por la mujer no yo siempre llego antes de las 12 marico mi hija coñazo Después de este verguero, yo llegué ante las dos y verga, pero ellos siempre empiezan a joder, o sea, de cualquier manera. Pero uno es feliz casado, ¿sí o no? Si no, pregúntale a Parry, ¿vos sois felizmente casado? Sí. Ok. ¿Vos sabés que la otra vez yo estaba de aniversario con la mujer mía? Esto es verdad, señores, lo que me pasó, para que no les pase a ustedes. Ya con esto, de verdad, se los voy a dejar como consejo. Yo estaba de aniversario con mi mujer y yo de jetón, porque no hay otra palabra, de jetón. Le dije, mi amor, estamos cumpliendo 20 años de casados, todavía nos hablamos. Pedime hoy lo que vos querés que te voy a complacer. No hagan eso. Nunca hagan esa vaina. Siempre, porque las coñemadres de una vez dicen, ah, sí. Lo que yo quiero, la maldad, bella, la maldad. Lo que yo quiera, bueno, quiero que esta noche me lleves al nightclub, este fue Maracaibo, que queda en Doctor Portillo con la 67, que se llama El Cabaret. Donde se desnudan las mujeres, porque a mí me mata la curiosidad de saber por qué tantos hombres van a empezar vaina. Papi, ¿vos alguna vez habéis ido para un nightclub? Pero me han contado, que la verga es que uno entra y siempre tiene como dos tubos. Atrás hay unos reservados que pagáis 25 bolívares. Y entonces la coña, verdad, un coño paraba afuera. Y no se puede golpear, pero sí, por lo menos te pueden. Entonces, de este lado hay que hay un bombillo rojo. En la parte de arriba están las habitaciones. Del lado izquierdo, por seguridad, en la parte de adelante está colchado así. Me han contado. Maraca. Esos amigos tuyos te han contado muy bien. Esos son unas mierdas, esos amigos míos. Yo no. Quiero que me lleves a ese cabaret. No, pero aquí tiene que haber otro, de seguro. Tiene que haber otro. No, yo quiero ir para ese. No, pero, mi amor, pero si aquí hay un verguero de vergas de ese, yo te puedo llevar para donde buscar ahí. Ese. Usted dijo lo que yo quisiera y quiero ir para ese. ¡Y es ese! Bueno, dale pues. Marico, yo iba más preocupado, pero cagado. Agarrado de la mano con ella y voy llegando al cabaret. Pero miren la actitud, la vaina. Yo voy llegando así. Aquí la música de la verga cuando uno llega a los nightclub, marico, es lo que suena. A ver, ¿qué tal? Dale. Mi amor, ¿vos estáis segura que querés entrar aquí? Sí. En lo que me voy a estacionar, el ballet parque. Eh, Juan Ramón, ponlo por aquí, papi, como siempre. Vente, yo te lo guardo, yo te lo guardo. Tú, tú, ¿cómo que estás? El señor del ballet parque. No, lo que pasa es que él era el ballet parque en el edificio donde vivíamos nosotros. ¿No te acordáis del ejoseíto? Ay, Juan Ramón. No, chica, no, no, en serio. ¿Qué ahora trabaja aquí? Eh, Juan de la Aida. Pardito, pajú. En lo que voy llegando a la puerta, está el señor de la seguridad. Eh, eh, para Juan Ramón, bienvenido, mi hermano. Y yo, eh, je, je, je. Y ahora, ¿qué me vas a decir? ¿Que él también era el portero del edificio? No, él era el portero de la discoteca donde yo tocaba con orqueta. ¿Vos te acordáis? Ay, Juan Ramón. Ay, Juan Ramón. Vamos a entrar, chica, deja el verguero. Y en lo que voy entrando, ¿no? Papi, vamos a sentarnos aquí que está acolchado. ¡No! Ahí no. Porque ahí la gente le pegan el culo en la cara. Me han contado. Vámonos para la barra. Y voy caminando para la barra. Y me siento en la barra, ¿no? Mi amor, siéntate aquí, verga. Qué nervio, de verdad. Le voy a pedir. Señor bartender, por favor, para que... Hermano mío, Juan Ramón, te sirvo doble en las rocas con agua perrier como siempre, con doble servilleta y triple secante. Hermano mío. La mujer se volteó así. ¿Y ahora qué me vas a decir, grandísimo hijo de puta? ¿Ahora qué me vas a decir? Que ese señor también, coño de la madre. ¿Tú te la pasas en esta vaina? Que no, chica, yo lo conozco él porque yo tocaba con orquesta. Y él era el misionero de las vergas. Y él sabía lo que yo tomaba. Yo lo conozco él desde ahí. Te lo juro que yo nunca había entrado aquí. Y el bartender, mierda. Y se escucha una voz en off que dice, Señoras y señores, bienvenidos a disfrutar del espectáculo de las chicas más calientes de Maracaibo. Viste, cállate la jeta, que ya va a empezar el show. Verga. Y con ustedes, nuestra primera chica caliente y sensual de la noche. Un nombre puta ahí para ponerle un nombre... Brilli. Brilli, marico. Ese nombre fijo. Brilli. No, digame. ¿Es la mamá de él? ¿Es tu mamá? Marico. Marilla, patrón. No, 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 es jodiendo entonces. No, Brilli Salomé, imagínate. Brilli Salomé. Y con ustedes, nuestra primera chica caliente y sensual de la noche. Clary, Clary. Clary Salomé. Y sale la caraja. Viste, papi, ya salió la puta. Mírala. Y yo, no señor, asco. Yo nada más que te miro a vos, esposa mía santa. Ahí sí, ahí sí, la caraja. Papi, pero ya salió, mira el show. Que no, no voy, no veo, no veo. Se empieza a quitar el hilo. Cuando se va a quitar el brasier, dice, ya va, DJ. Está ensayado. Alguien del público que se atreva a quitarme este brasier con los dientes. Y empezaron, venga, se ve, se siente. En baracucho con los dientes, Juan Ramón. Vente, Juan Ramón, como siempre, vente. Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón. Todos comidos, Juan Ramón, Juan Ramón. Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón, Juan Ramón. Entonces uno lo ve todo muy en cámara lenta. Coño, es tu mal. Mal parío. Y yo. ¿Por qué? Sí, hasta el huevón, coño, tu madre. ¿Qué te la pasa con las perras estas aquí? Coño, tu madre, no jodas. Perro, desgraciado. Ya va, marico, espérate. Es que los coñazos también te han ensayado. Perro, desgraciado. Te voy a caer, coñazo, en remix. Entonces la ganas desgraciado, no jodas. Y yo, pero, ¿qué es la verga, chica? Dame este ojo. Este me lo tenía y vuelto, verga. Voy pa' ese. No, jodas, que ya coñaza. ¿Cómo se te ocurre, chico? Venía a buscar este poco en mujeres después que yo te di los mejores años de mi vida. Verga, por eso, porque ahora vienen los peores. Así. No podía manejar. Ya va. Sexita, tiracoñazo. No podía manejar. Tuve que salir de la verga, vuelto mierda. Y yo, verga, ¿cómo me...? Nos vamos en taxi. Deja ese mierda de carro aquí. Me monto en el taxi. La coña madre, eres un perro. Eres un asqueroso. No jodas. Sucio. No jodas, te arrecha, arrecha, arrecha. El taxista. Lo va a matar por coño. Por mi madre que lo va a matar. Perro asqueroso. Verga, Juan Ramón. De verdad que vos habéis montado putas feas y jodías en el taxi. Pero esta es la más arrecha de todas, loco. Vamos allá. Señora, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Sigo? La gallina, la gallina. Coño, la gallina es un clásico. Lo voy a contar porque me lo está pidiendo David. Aquí también lo pidieron, la gallina. Aquí también te lo pidieron. ¿Vos sabés que venía la gallina maracucha? ¿Ustedes nunca han visto una gallina maracucha? Es más o menos así. ¿Vos, qué es la verga? ¿Vos, vos, 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 vos? ¿Vos, vos, vos, vos? ¿Vos, vos, vos, vos? Y los hijos venían atrás que son los pollitos. ¡Y el pollito peo! ¡Y el pollito peo! ¡Y el pollito peo! ¡Y el pollito peo! Se atravesó la autopista. Venía una gandola esmollejada, pero cargada de gandola. ¡Fa! ¡Fa! ¿Qué es la verga, vos? ¿Qué es la verga? ¡Mierda! ¡Fum! ¡Botate! Y los pollitos. ¡Mataron a mamá! El chofer de la gandola. ¡Mierda! Pero de repente, se levanta la gallina. ¡Ah! ¡Joda! No jode esa verga si es una pisada, no el gallo marico ese que tengo en la casa. ¡Botabón el maracucho! ¡Y el pollito sabe mucho! ¡Botabón el maracucho! ¡No se le da en ese ruso! ¡Reír a esa carca! ¡Cada por que él está medio roto! ¡Un chiste de locura! ¡Le patina el coco! Bueno, señores, muchas gracias por el cariño. Esto aquí está bien bueno. Gracias a este público hermoso y maravilloso. Gracias a todos los panas que están conectados. Para mí fue un honor haber comenzado este show de Maratón de Humor. Pero ahora, le voy a presentar una institución del humor en Venezuela. De verdad que, yo la admiro desde que soy bastante chamo. Para mí es una de las mejores comediantes femeninas que tiene Venezuela. Señores y señoras, para mí es un placer presentar a la primera actriz cómica venezolana con un fuerte aplauso. recibamos a la señora Nelly Pujol. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Ay, 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 ay. Bueno, yo vengo a contarles a ustedes la profunda situación que pasamos nosotros las mujeres en comparación con los hombres. Para empezar, les voy a decir, nosotros las mujeres tenemos tres edades. una, chama, la segunda, madurita, y la tercera, tú sí te conservas. Ay, nada, una rechera, mano. Cada vez que tú, ¡Ay, Nelly Pujol! ¡Ay, tú sí te conservas! ¡Ay, Nelly Pujol! ¡Ay, Nelly Pujol! ¡Coño, ni que yo fuera coco! Pero se supone que eso es un cumplido. Esa es una vaina que la gente te lo dice con cariño, pero que de verdad, carajo, mire, en ciertas épocas, por ejemplo, cuando, hace años, pues, hace mucho tiempo. Tu madre. Bueno, cuando, hace tiempo, las abuelas andaban, coño, en cholas, con batas, con vainas, no, este, estaban en una mecedora, salían para el abasto, regresaban, coño, vivían tranquilas, usaban lentes, no se pintaban el pelo. Ahorita, no jodas, ahorita tú tienes que ponerte las pilas para toda vaina porque resulta que todo el mundo te ve y entonces uno tiene que, por ejemplo, cuando uno tenía 25 años, uno lo invitaban a cenar a cualquier lado o a almorzar de improviso y uno decía, ay sí, cómo no, chico, yo me arreglo un momentito, no tengo rollo y tal, te recogía un poquito un rimel, una vaina, yo tengo tres días arreglándome. Y la vaina es que cuando llego a la casa llego vuelta a verga. Mire, por ejemplo, ¿alguien me puede bajar este micrófono que esto es para gente grande? Ramón, el barra escucha. Sí. ¡Bravo! 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 ¡Qué caballero! ¡No, bajar, bajar! ¡El mejor chico de la noche! Que lo va, ajá, gracias, gracias, gracias. Oye, porque de verdad, de verdad, ¡Un aplauso a Juan Ramón! ¡Sí! ¡Juan Luis te amo! ¡Ay! Porque de verdad, mire, de verdad, la situación de uno es complicada. Uno tiene que empezar por pintarse pelo, ponerse ojos, vainas, lentes de contacto, acomodarse las uñas, hacer una cantidad de cosas que los hombres ni pendientes ni pueden hacer. Ustedes, por ejemplo, saben que uno ve a un hombre en la calle que está gordo, que es panzón, que es barrigón y la gente dice, ¡Ay, ese señor está próspero! Ustedes se imaginan que ella venga para acá y saque la barriga así. Coño, no le pongo el mamando, no puede ir ni para un gimnasio. Esa es la diferencia entre hombre y mujer. Uno sale para la calle y uno tiene que acomodarse de punta en blanco, aunque sea para ir para el pobre, porque todo el mundo tiene que ver si uno está jodido, si uno no tiene uñas, si uno no tiene esto, si uno no tiene lo otro. Pero lo más fregado es cuando uno se levanta por la mañana, que es la verdadera verdad. Uno se ve en el espejo y dice, ¡Coño! Verga, ¿qué me pasó? Porque es que los órganos de uno empiezan a buscar la tierra. Todo. Todo se va bajando, se va bajando y uno los quiere subir a como de lugar. Teta, culo, todo. Uno quiere estar fino. Los cachetes, la vaina, botox, toda esa vaina. El hombre no. El hombre, porque también los hombres tienen los órganos que buscan la tierra. Vamos a estar claros. Pero los hombres tienen otra forma. Porque, por ejemplo, un hombre calvo, usted lo ve en la calle y usted dice, ¡Ay! se ve interesante. Una mujer calva, ¡Coño! No joda, ponte una peluca. ¿Por qué? El hombre interesante, el hombre calvo es interesante, porque usted ha visto recoger lata calvo. ¿Nunca? Recoger lata calvo no existe. Todos son melenudos, una vaina que les llega por aquí, una vaina. Pero, el hombre calvo, ¡Ay, coño! Es interesante. En cambio, uno tiene que levantarse por la mañana. Miren la rutina. Primero que nada, uno tiene que comer sin azúcar, café, rancio, una tostada bien negra, sin mantequilla, un jugo de grapefruit sin azúcar, no sé qué vaina. El hombre no. El hombre se come una arepa, una reina pepeada, una vaina y se va para la calle. No tiene rollo. Entonces, uno empieza a ver cómo puede uno mejorar la apariencia. Secretos que dice la vida. Primero que nada, reírse como Lila Morillo. Sí, porque es que uno se ríe, ¡Eh, pa' coño! No, 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 no. Como Lila Morillo o como Lupita Ferrer. Coño, Lila Morillo es un patrimonio de la humanidad. Coño, como la reina Isabel, Juan Parejo. Bueno, uno tiene que y ir bajando en ciertas cosas. Por ejemplo, uno está haciendo una parrilla y dice aquí, aquí es la vaina. No, 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 se ve esto, se ve esto. Uno tiene que hacer como la reina Isabel así, ¿ves? y hacer ejercicio, mucho ejercicio, pero tampoco tanto como para, coño, es jodido, por ejemplo, tener cuerpo de tú con cara de usted. pero hay ejercicios que uno puede manejar, uno puede decir, por ejemplo, los ejercicios para mantener los cachetes, la cuestión que no se le caiga esto aquí, que eso se va poniendo así como un flop, como una vaina por aquí cayendo. Bueno, uno empieza a hacer esto, ¿ves? Para ir estirando los músculos, pero también los del cuello, porque la cara y el cuello van juntas. Entonces, eso lo puede hacer uno mientras uno está haciendo desayuno, porque aquí uno tiene que hacer toda vaina, desayuno, poner la lavadora, salir corriendo, no sé qué. Entonces usted va metiendo las cosas en la lavadora y va, el desayuno. Y viene la parte de los senos que es muy importante porque los senos se van poniendo los picos para abajo. Entonces, es la cuestión de brazos y senos. Voy a hacerlo todo a la misma vez para ahorrar tiempo. Y así con el abdomen, con las nalgas, porque fíjense ustedes, ahora han agarrado a las mujeres de inyectarse las nalgas, de ponerse una vaina que parece una repisa. Yo digo que es para que el marido ponga el whisky aquí atrás mientras baila, porque es una vaina horrible. Esa vaina es baratísima. Mira, yo he hecho la prueba porque, coño, yo no me voy a operar las nalgas a estas alturas. Mire, usted agarra una pinza de ceja y se jala un pelo de la nariz. ¡Ping, coño, de la madre! Se le prensa la nalga derecha. Se saca al otro lado. ¡Ping, coño! Dos pelos diarios y en un mes tiene esas nalgas para ahí. que se lo digo yo. Que se lo digo yo seguro, seguro, seguro. Después hay otro tipo de cosas que uno tiene que hacer y sobre todo para que el marido mantenga esa ilusión y esa vaina y tal y qué sé yo. Que es lo que llaman esta revista científica que estuve leyendo estos días Cosmopolitan. Los ejercicios para la vagina. ¡Oh, sí! La vagina es un músculo como cualquier otro. O sea, no hay ningún tipo de que, ¡ay, qué burla! No, 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 no. Eso hay que ejercitarlo también. Pero tiene la ventaja que uno lo puede hacer en el trabajo, en la calle, cuando va manejando, porque nadie lo ve. No pasa nada. El asunto es el siguiente. Usted agarra y aprieta esa vagina y cuenta hasta 10 porque tiene que prensar el músculo. Y vuelve otra vez. Son 10 veces. Son 10 veces. Este dice Cosmopolitan que uno lo puede hacer mientras esté trabajando en una oficina, no hay ningún problema porque nadie lo ve. Ahora, si usted tiene que contestar el teléfono, dice, ¡ah, buenas tardes! En la oficina del doctor Fernández. Y regresa como a las 3. Pero si usted le quiere dar un mensaje, está muy chico, muy gusto, yo se lo entrego. Óyeme, ¿cómo es posible que uno tenga que hacer tanta vaina en esta vida, señores? Oye, hay cosas también más importantes y uno tiene que aprender a vivir, hacer otras cosas, meditar, no sé qué vaina, no está pendiente todo el tiempo de la nalga, la vagina, las tetas, los brazos, las manos. Es demasiado, es demasiado. mire, otra cosa que es horrible para la mujer, el hombre no, otra cosa que es horrible, ir al baño. El hombre va al baño, ya vengo, va para el baño, si estamos en un restaurante, una cosa, se saca su cosa o su cosita, dependiendo, Sí, porque no todos están, no, 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 la puede silbar mientras me da. Ajá, se las sus manos y sale. Cuando una mujer va para el baño, primero que nada, todas las mujeres como que le hagan hacer pipi a la misma vez, la cola llega a Japón y uno está con Dios, ay, ay, me estoy orinando, me estoy orinando, me estoy orinando. Antes por lo menos la cola estaba pegadita y uno veía para allá cuando iba a salir la mujer que estaba allá que tenía 10 minutos metida y no sé qué vaina. Ahora es social distancing. Entonces uno tiene que esperar seis pies para allá y si hay seis personas, ocho personas, uno tiene que estar por allá, como decir, a la entrada del restaurante otra vez y esperando que uno haga, que esperando que uno haga y el mensurero le dice, señor, usted necesita algo. No, estoy esperando a alguien aquí. Ay, señora, pero la veo porque no se sienta. No, porque es que allá, voy allá, a hablar con una gente allá, pero usted le puede decir a la señora que está allá que la estoy esperando aquí. Ay, pero ¿y por qué no va usted misma? Porque estoy en la cola. ¿Cuál cola? Bueno, una cola que hay, si aquí siempre hay cola, en Estados Unidos hay cola para todos. Ay, coño, me estoy orinando. Bueno, señora, si quiere se siente en la barra, no sé, que puede ver. Señora, me estoy miando y no hay quien diga quién cuánto va a salir la gente, no sé qué vaina, coño. Y entonces, por fin uno entra en el baño y uno dice, ah, ya voy a orinar. No, primero que nada uno tiene que limpiar las gotas que dejó la otra gran carajo cuando se fue. Ajá. Uno se baja los pantalones, por supuesto las pantaletas. Hay que jalarse la ropa para que no pegue de la taza. generalmente no hay donde guindar la cartera. Y ahora con la máscara la vaina y empieza uno se pipí y las piernas a temblarle a uno. y siempre hay una caraja que dice, puedo pasar al taco fin. Después que uno termina que se acomode y sale y vaina el marido le dice a uno, coño, ¿por qué te tardaste tanto? Toda vaina, mire, ustedes por ejemplo, vamos a hablar claro, somos seres humanos, a todo el mundo le pica su vaina. Sí, vale, picazón pues. Coño, a uno le pican las partes íntimas como le pica a un hombre como a cualquiera. Uno, coño, pero el hombre no tiene peo porque el hombre se rasca en cualquier lado. Usted está hablando con un ejecutivo, una vaina tal, la recha y tal, que está en flu, corbata, con camisa, con vaina y tal. Y bueno, usted sabe que la inversión en este momento y... Se agarró una bola. Se la pellizca, se la pellizca. No, 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 y corbata y bola la misma vez, o sea, guácata. Este hombre se está acomodando el pipí. En cambio, a uno no. A uno le pica su vaina, a uno, porque uno también le pica, tiene derecho, y uno está en la calle y uno va. Coño, me estarán viendo. Coño, me provocan la uña, coño, la madre. Y uno camina por todos lados y dice, pero cómo puedo hacer. O cuando uno se le mete la pantaleta por donde no es. Y uno, coño, pero espérate, ¿cómo hace uno para hacer esa vaina así? No lo hace. ¿Usted ha visto alguna mujer haciendo esa vaina? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Será, Clary? Bueno, tantas vainas que pasan para una mujer que no le pasan al hombre. Y uno siempre tiene que mantenerse después que lleva a los muchachos al colegio, regresa, lava las ropas, hace los ejercicios. A las 11 de la noche uno está remamao, pero remamao. Y dice, coño, me voy a echar un bañito sabroso, rico, me voy a meter en esa sabanita divina. Ay, si duermo y descanso, porque ya no me tengo que volver a levantar. Ay, qué rico. Ahí empieza la mano boba. No doy. Y la mano boba como que si le dijera, vámonos, No voy, estoy durmiendo. Y la mano boba para adentro. Aquí estoy. Sí, porque uno dejó de tener orejas, cabello, vaina, sino directo al grano. Literalmente. Y la mano boba, y la mano boba. Y dice, coño, que no, que no. Y la mano boba, y la mano boba, y uno, y el tipo, si está dormida, mejor. Coño, hasta que por fin uno dice, coño, sí, pues vámonos, pues dale, 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 a ver si puedo dormir. Dale. Y empieza el carajo y uno, ah, ah, pero es que a uno le duele toda vaina. Y el carajo me la estoy devorando, ¿no? Y, ah, 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 se acabó, coño, Dios mío, a dormir, a dormir. Al otro día el carajo se levanta por la mañana con el café. Anoche te maté. Te dormiste a los tres minutos. No, pendejo, yo estaba dormida de antes. Pero es así la vida. Por eso es que nosotros, coño, este, hombre, mujer, estamos, este, somos diferentes, pero cómo nos queremos, cómo nos amamos, cómo nos jodemos. Y lo bueno que tenemos nosotros las mujeres es que toda esta vaina que yo les conté lo hacemos y lo hacemos en tacones. ¡Bien! Bueno, me dicen por ahí que tengo que presentar a una gente. Bueno, dicen que gente es una personita que creció, bueno, no, espera, ya va. lo vimos de chiquito, seguimos viendo a los chiquitos, pero yo no me puedo meter mucho con él porque nos dijeron que era por orden de tamaño y yo soy más chiquita que él. entonces yo quiero recibir con un fuerte aplauso de mis compañeros a una persona que nos ha llenado la vida de emociones, ha trabajado en novelas, ha trabajado con popis, imagínense ustedes, una vaina recha y es un gran comediante que tiene un tremendo show, un lugar en Weston y lo felicito por eso porque lo ha hecho de bella manera y nos ha invitado a todos los que estamos aquí con ustedes a Milka Rivero. ¡Aplausos! Arepa, bachaco, macundale, guachiná, ayaca, molleja, burutá, del ratoná, chichón, caranito, chévere, camul, chalequeo, guayoyo, guachafita. ¿No me entiende? ¿Será de Oriente? ¿No me entiende? ¿Será de Moción? ¿No me entiende? ¿Será del Norte? ¿No me entiende? ¿O de Bocú? ¡Pérenme así! Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, perdón, para Nelly Pujol. Dios. Yo cuando vi entrar a Nelly con esos movimientos entendí porque el esposo lo operaron de emergencia. ¿Oíste, Nelly? Nelly, tú le jodiste la columna al hombre. Me di cuenta ahorita cuando entraste y eso que te hacía la dormida. Bueno, este segmento es presentado por Café El Dorado robusto y aromático. Parece Alicán la vaina. El chiringuito, cómprele un boleto a la risa. Antojos criollos, serpa. Usted tiene un antojo en la ciudad de Miami, venezolano y está ansioso. Tienen cuatro tiendas. Búsquenlo en Google y ahí podrán disfrutar de todas las cosas que en Venezuela no hay y ahí hay. Increíble. También la gente de los Chamos Full Truck que nos trajeron unas delicias hoy. Gracias. Ellos están en todas partes con comida venezolana. Y por último, tengo que hacer la cuña porque estos son los que pagan. David no paga un carajo. La gente de Tekemoch con los Top Pops que son unos tequeños miniaturas que son una maravilla para fiestas y para mandar los Chamos en la lonchera. Ya cumplí con ello. Bueno, yo pensé que estaba invitado al show de Se Tenía Que Decir y yo me preparé una rutina para eso pero veo que esto es otra cosa. Vi a la Maracucho al original que es de la Pomona echando chistes. No. No, no, no. Este es Juan Ramón pues el original. ¿No? Estoy rodeado de pura gente maravillosa. Gracias David por invitarme. Sé que necesitabas un impulso para tu canal de YouTube y yo como tú me das la mano en el chiringuito pues yo dije vamos a apoyar a David en esta nueva aventura. Nelly por supuesto bueno Nelly es Nelly Nelly la Nelly y a mi amigo sí con mantequilla y a mi amigo el Barry Juan Carlos el auténtico también porque él sí es marico de verdad los demás imitan pero él hace su vaina al pelo Juan Carlos Barri el machazo. Bueno mira yo escuché al Maracucho echar un chiste y me acordé de una cosa que bueno me acordé de un chiste cuando los humoristas comienzan su etapa comienzas contando chistes y después los vas pegando los chistes y vas creando un hilo conductor y haces una pequeña rutina hasta que después como es el caso mío fluye natural espontáneo no tengo que estar escribiendo ni pagándole a productores ni ni a tipos que me escriban la rutina ni poniéndome ahí un generador de caracteres para para decirle al pelo no 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 un libreto no no ya uno ya a esta altura pues no mucha altura pero sí hay un cuento famoso de que llega un tipo a una gallera las galleras son tradicionales en toda América Latina y llega el tipo a la gallera un narco un tipo con guardaespaldas y tal y llega a la gallera y se voltea así y señala a un tipo usted venga acá y el tipo resulta ser chinguito venga acá por favor y el tipo llega allá dígame ¿en qué modo servirle? mire ¿cuál es el mejor gallo? ¿cuál es el gallo más bueno? el gallo bueno es el gallo blanco ese gallo buenísimo y se voltea le dice a uno de los guardaespaldas vaya apuéstele 100 millones de pesos al gallo blanco y sale el gallo blanco y el gallo pinto y al primer guarapazo el gallo pinto mata al gallo blanco el tipo va furioso usted es gafo usted es pingo ¿cómo me va a decir que el gallo blanco es el bueno? es el bueno el otro un atetino hoy en la sala se puede decir que esto es una sala porque va a quedar vuelta un culo como una sala por toda la gente que está aquí gracias por venir este y darnos esta energía maravillosa bueno también ellos no son gafos porque es un show gratis para ellos también en vivo porque que hay las gracias ahora tú vas a ver David de aquí a que nos vayamos son las 3 de la mañana que es una foto no que mi mamá mi mamá te admira sí porque ese es mi target menor de 10 y mayor de 80 ay que bello que bello eras tú cuando niño que te pasó coño como se ve que no han visto la rutina de Nelly yo lo que estoy es próspero pero en fin llevo 6 años aquí en los Estados Unidos tengo un lugar que se llama El Chiringuito donde van los humoristas y ha sido muy duro emigrar es muy duro es muy complicado yo soy hijo de emigrante este canario y los cuentos que echaba mi papá uno decía coño mi papá es un poquito exagerado no cuando yo ay mi papá y que cuando llego hice de mesonero que cagaba mi papá y cuando uno emigra se da cuenta que es así que uno llega lleno de ilusiones forrado en sueño y mamando en dinero y uno tiene que hacer es lo que le toca hacer porque uno viene a los Estados Unidos buscando el sueño americano pero es que uno le echa bola en tantas cosas que uno a las 3 de la tarde ya está durmiendo yo he pensado en cambiar el sueño americano por la siesta europea porque ahí duermen a mediodía ¿qué pasó? es ahí ¿y por qué yo tengo que ir ahí? a mí no me pagan yo me voy ahí coño ya va que el director se rechó conmigo ¿a qué te gusta papi? ay ¿cuánto trabajo hubiera pasado Renio Tolina contigo? ahora se me olvidó lo que iba a decir estoy como Biden mira lo bueno lo bueno lo bueno de Biden gracias gracias lo bueno de Biden en estas elecciones lo bueno de Biden es que dentro de una semana o dos o cuando él pierda se va a enterar como a los 20 días voy a decir ya ya Biden perdiste bueno yo voy a votar por Trump porque el que es venezolano tiene que votar yo no voto eso es pura paja para el show pero es que si no digo que voy por Trump me cae a coñazo Lila Lili Bay no 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 pero para decir verdad el que el que el que es venezolano saben que Trump ha hecho por nosotros lo que ningún otro y hay que creer en Guaidó siempre porque yo digo una cosa ya para cerrar la vaina política porque mi esposo me va a caer coñazo de aquí de la casa mira yo siempre cuando las tengo la esperanza baja coño que bola verga no sé qué hoy se escapó Leopoldo coño te llena de alegría mañana aparece el caricuado coño que no es una tristeza yo cuando amaneco así triste digo coño porque no está preso Guaidó entonces mientras él esté libre yo estoy igual con una esperanza de libertad arrecha esperemos que como ellos dicen que hasta el 2021 su palabra vaya por delante en enero del 2021 ya uno va a poder aunque se ir de vacaciones a visitar los afectos a los olores a las comidas a todo eso que uno extraña porque uno no llega aquí uno se siente como pajarito en grama el hermano de David pobrecito el hermano de David lleva un año aquí me dice coño todavía que dicen que el año el primero es difícil no espérate el octavo Maduro Maduro no había tantos venezolanos afuera ya se habían ido unos cuantos pero no el volumen gigantesco que tenemos hoy en día de hecho la primera vez que fui a Chile este habían 25 mil venezolanos hoy creo que Autofagasta Santiago Viña ya es nuestro ya estamos conquistando esa vaina lo cierto es que íbamos a pequeñas poblaciones y por lo general ganábamos más en Venezuela que haciendo esa gira pero paseábamos la primera gira fueron cuatro shows en 22 días yo era así el flaquito mire yo me jodí en esa gira porque para rematar todos los patrocinantes venezolanos coño estabas en Portugal coño tú no te has comido al tequiñón más arrecho que hay en el mundo lo hacen aquí en Madeira tú quieres comerte una cachapa no joda o sea tiene que ir a cámara una cachapa venezolana y uno dice coño pero si yo me comí una cachapa esta mañana en maiquetía original pues original el maíz que es pues no joda entonces yo llegaba a esos países yo no quiero comer nada venezolano yo quiero comer vainas de aquí porque yo me regreso pero luego bueno fuimos a todas partes mire cuando usted cree que no hay venezolanos no joda hay para tirar para el techo mire por ejemplo cinco veces estuve en Londres o sea una vaina en Londres debe haber como unos 60 mil venezolanos no hablan inglés pero están ahí en Escocia en Escocia hay venezolanos que dicen que están estudiando yo entiendo que uno quiere ir para Escocia porque allá el whisky es una bebida nacional pero coño hay 15 mil venezolanos Dublín España bueno España hay 14 ciudades una cosa escandalosa Galicia Canarias Valencia Barcelona Asturias y así en el 2010 fui a Australia si si yo he viajado más que Divine que está aquí por cierto Divine he viajado más que tú pero tú tienes más talento que yo hay que decir la verdad a mí me han dado más like pero es así igual que Rodolfo Rodolfo ese si no había viajado un coño y eso lo noto cuando hace el programa tres con todo tres en uno que lo ponen así coño hace portugués y así italiano yo gozo una bola con ese programa en fin el punto que nos llevaron para Australia coño ustedes saben que vainas es Australia yo vivía en Caracas en esa época y dice Caracas Miami Miami Los Ángeles Los Ángeles Sydney desde Los Ángeles a Sydney el vuelo es 16 horas 45 minutos salí un día 28 llegué llegué ya un día 30 el 29 lo perdí no lo perdí no joda despega ese monstruo de avión un Boeing 777 con destino a Sydney mire desayuné cinco veces almorcé cuatro me dieron merienda cené dos échale bola que allí había juegos yo vi vi avancer uno avancer dos avancer todos los avancer lo vi y miraba la hora iba por la mitad dijo coño lo que me falta es que jode ahí uno entiende cuando uno dice coño vas a perder el rabo ahí tú lo pierdes pues tú tienes yo le daba nalgadas eh papá tranquilo usted es un vuelo y la línea aérea de Australia ahí entendí porque coño después de 10 horas de vuelo entiendo la línea se llama como lo que se pregunta la gente cuando va para allá cuántas cuántas horas faltan cuántas faltan digo coño si llegamos allá en la mañana y coño la verdad es que Australia es bien bonito no sirve para un coño pero es bonito porque todos los animales peligrosos del planeta viven ahí ahí está el tiburón blanco ahí está la la araña de culo rojo que mata un adulto en 7 segundos un niño en 5 todos los animales raros estrambóticos ahí comí canguro ahí la cola de canguro te lo venden en los supermercados los tipos autóctonos de Australia son como una vaina que metieron en una licuadora porque son negros con pelo rubio y ondulado una vaina recha es un cambio cultural yo recuerdo que llegamos y las playas increíbles las playas yo digo coño voy a ir a una playa voy a la playa y es un acantilado así arrechísimo con una vaina una vegetación verde y una playa cristal y una vaina recha y yo dije coño yo me voy a bañar aquí coño me bañé en los roques no me bañé en esta vaina está en un paraíso volteo así veo una churuata y yo pensé que vendían cerveza no alquilaban trajes de neopreno entonces el carajo que nos llevó coño si te vas a bañar alquílate un traje de neopreno pues el agua un poquito fría entonces yo fui con una tarjeta de Cadivi que cuando uno metía esa tarjeta uno no rezaba y no pasa y uno se la frotaba en el pelo dale otra vez dale otra vez ella así ella así pero nada más tenía 500 dólares y coño Australia es cara que jole el traje me salió en 500 dólares y no pude alquilar las botas no me alcanzó pero dije bueno coño un momentico lo que me va a bañar yo no voy a estar todo el día en esa vaina mire yo me lancé dos brazadas me di un coñazo aquí durísimo y no habían pasado tres segundos cuando ya estaba en la orilla me miré los pies y los tenía negros me estaba dando hipotermia pero no tenía real para las botas más está claro y le digo al productor coño me dio un coñazo que sería eso y dice no coño aquí hay rejas ¿cómo rejas? sí aquí hay rejas pues te voy a explicar mira cuando los tiburones llegan no saltan sino se pegan en la reja y se regresan porque hay muchos muchos tiburones que hay 94 muertes por tiburón al año ajá y yo tú sabes que el venezolano es curioso ajá y si sube la marea le digo yo y el tiburón pasa para el lado de la playa y baja la marea y se queda desde el otro lado bueno y 94 muertos al año no joda fui para la churuviata y armé ese peo para devolver el traje porque lo usé 10 minutos porque yo me puse a pensar con este cuerpo en un traje neopreno el tiburón queda ahí mira para arriba ¿qué ve? coño esta dijo una tortuga primera vez que dicen esa vaina coño fíjate yo pensé en una morza para que tú veas que es la vaina y dije verga me va a morder yo dije devolví el traje en otro lado estaba fumándome un velmo así en una casa rechísima parecía lo que el viento se llevó la vaina es espectacular estoy fumando y el productor vente vente y yo vente y yo voy ¿qué pasó? ahí no se puede fumar coño disculpa no 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 porque no se puede fumar es que es verano bueno y que quiere que fume en invierno no pero es que aquí salen las arañas esas de culo rojo y matan a un adulto en 7 segundos aquí hay que fumigar en primavera por regla y yo dije no joder imagínate tú en Caracas que nunca fumigábamos salía una cucaracha y uno le tiraba una chancleta y la coño madre volaba y salía por el balcón iba a las panaderías decía fumigaciones rivero una vaina que estaba amarilla que la fumigaron en 1952 uno no se adapta cuando uno sale a otro país le cuesta a uno mucho la adaptación coño Bolivia hay que estar mira de verdad que nosotros los venezolanos esto es un éxodo al recho tú sabes lo que es pensar irse a vivir a Bolivia ustedes no han ido a Bolivia coño ni vayan yo fui allá a trabajar y la vaina es tan alto que te falta el aire en los teatros hay bombonas de oxígeno bueno aquí David puso una bombona pero de otra pero tú no puedes no puedes respirar es una cosa que te estás muriendo y te dan coca te de tu coca y vaina y es peor la vaina te vas desmayando pero es que es que más arrecho en Bolivia fíjense ustedes uno va chacajito voy a poner este ejemplo sencillo uno va chacajito se para allá a mediodía y uno está así suño ve una caraca y sale de un banco perra ve la policía chacajito coño porque uno está acostumbrado a lo mito las mujeres venezolanas son bellas son misas son de verdad ¿sabe lo que es arrecho? ve una vaina de esa en La Paz tú estás en chacajito y tú haces así uuuh 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 uy que rica mami que buena imaginémonos que estamos en La Paz y está la única mujer que está buena ahí y tú la ves esa casualidad de la vida y tú quieres decirle uuuh uuuh cae ya te te quedaste sin aire no te puedes completar la frase no se la termina entonces el venezolano cuando sale a otros países verga le cuesta una bola adaptarse yo hice una rutina que se llama la rutina de los cinco whisky te la voy a hacer porque yo sé que el hermano de David tiene que aprender tiene que aprender primer whisky cuando tú te tomas el primer whisky le pones el dedito lo prueba es la etapa del reconocimiento te viene un carajo coño a Miquel Rivero coño hermano un whisky sí aquí está salud salud coño hermano no ni que iba a pensar yo que iba a venir a verlo tan lejos nunca fui un show suyo en Caracas le digo coño y te ahorraste unos reales porque aquí es en dólares coño hermano coño cómo está esa vaina verga esa vaina está jodida él mismo se responde no te deja terminar cómo está esa vaina y cuando tú le vas a decir esa vaina está jodida está jodida verga la gente allá pasando trabajo coño no hay agua no hay luz no hay internet no hay gasolina no hay papel tú has visto esa vaina qué locura a los que nos han llevado estos carajos y tú quieres hablar no 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 me digan nada ya yo sé ya yo sé coño ustedes la están para coño qué vaina yo hace 12 años me vine la mejor decisión que tomé esto es un gran país un nivel de vida del carajo mira aquí coño hay un respeto por la autoridad arrecho aquí los carajitos salen en la noche a manejar bicicleta por el barrio tú crees que hay un error no no nada es más tú sales rascado a las 12 de la noche y un policía te lleva a tu casa esto es un gran país es más tú quieres pagar una vaina tú no me lo vas a creer marico tú pones el cheque en el correo y llega tú te imaginas esa vaina en Venezuela para pensar que no hay correo tú llegas por una vaina en hipoterno y el motorizado o sea que un cheque no llega lo dijiste no pagaste la luz esto es un gran país aquí se respetan las leyes hace 12 años que me vine esto es un gran país bueno segundo whisky me vine hace 12 años tengo una casa ahí con 4 habitaciones yo tengo un carro del año no hay que esperar que te elijan el color tú lo eliges te tardas una bola en sacarlo 11 horas discutiendo con el precio con el tipo pero lo sacas como tú quieres mi mujer tiene una camioneta BMW aquí estamos felices felices aquí nadie se mete contigo aquí tú no oyes un tiro huevón mira aquí cuando tú oyes una sirena es que hay un gato en un árbol y vienen los bomberos a la policía aquí se trabaja que jode porque aquí coño uno con eso con su esfuerzo uno paga los impuestos esto es un gran país aquí estamos felices lo mejor que yo hice yo vi que secuestraron un compadre mío y yo dije coño que voy a esperar que me pase a mí hace 12 años que estoy aquí y uno siempre por preguntar huevonada para explorar como si fuera el hermano de David Pablo Pablo uno como Pablo curioso mira pero me han dicho que coño que el primer año es arrecho 12 años llevo aquí ajá pero y cuántos años te costó pues establecerte los primeros tres ahí ahí ajá y entonces ahí sí los primeros 10 años son muy arrechos pero yo estoy feliz esa es una gran decisión mis hijos están felices este es un gran país no nosotros estamos felices aquí 12 años yo llegué con suerte conseguí trabajo y ya piña tercer week tú sabes lo que es arrecho aquí el clima marico el clima es arrecho mira aquí en verano tú sales a la calle y sudas ¿no? pero en tres segundos se llama tu mujer a la casa entra el aire acondicionado te congela vuelves a salir porque crees que llegó un correo y vuelves a sudar lo que sudaste hace cinco minutos entras para la casa te escarchas échale bola que yo pensé que era un milagro de la madre de Betania mira cuando hace calor te derrites en el pavimento es más se te jode el aire acondicionado y liga que venga un huracán y se lleve a la casa por eso no soy por un coño y cuando hace frío joder mira el primer año que yo llegué aquí con el carajito yo no había visto la nieve marico entonces coño cayó la nevada y vaina y verga salimos hicimos un muñeco de nieve gigante una zanahoria y coño nos tirábamos pelotas de nieve costamos una bola los carajitos me hicieron el angelito coño una vaina del carajo el segundo día cayó nieve otra vez yo dije coño ya no vamos a estar saliendo coño ya hicimos pero cuando salgo veo que está en la puerta de la casa mi vecino el señor Johnson ese coño madre ni me saluda y el carajo con su pala porque aquí todo el mundo hace su vaina uno yo dije para mis adentro al país que llegues haz lo que vienes yo dije coño hay que salir a paliar y le digo al carajito me dijo coño Juan Calito ven acá vamos a paliar que a quien vamos a robar papá no vamos a paliar gana la pala empezamos a las 10 de la mañana eran las 8 de la noche y terminamos yo me fui a dormir y dije coño no va a nevar más tercer día 15 centímetros de nieve salgo a la puerta quien está señor Johnson eh carajo good morning coño es su madre porque aquí hay que estar pila porque los vecinos son los que te echan paja pero como unos venezolanos y es pila entonces coño voy a llamar David voy a llamar Juan Carlos y todo y los llamo aló mira marico vénganse para la casa que voy a hacer una parrilla vamos a un dominó sí sí aquí en la casa tráguense una pala por no dejar pa los carajos se aparecieron coño empezamos a las 10 de la mañana terminamos a las 2 de la tarde vamos a un dominó costamos una bola dije coño no puede nevar más cuarto día 25 centímetros de nieve ya la nieve nos llevaba por aquí salgo a la puerta por ver no creo que se semana nadie me atendió le dije al hijo mío coño ayúdame aquí no jodas papá tú eres loco coño le eché bola yo solo 10 de la mañana terminé a las 11 de la noche quinto día dije coño no ya no bueno coño ya 65 centímetros de nieve mira la nieve llegaba por aquí y salgo voy a estar el hijo puta Johnson money coño digo coño pero no le va a echar bola dije no yo voy a sacar y voy a recoger aquí la entrada nada más terminé a la 1 de la mañana sexto día dos metros y medio de nieve salí a abril 18 de la casa no me arrecho cuarto whisky mira te voy a decir una vaina aquí uno trabaja que jode carajito pero uno tiene su recompensa tú no te metas en política en cosas extrañas tú eres feliz aquí porque aquí lo hay de todo y para todo que tú tienes que echarle bola mira yo llevo 11 meses y 11 años perdón 8 meses en la misma compañía de pinga pinga marico yo estoy en la oficina y me sale el teléfono aló eh papá pablo cómo estás coño de tu madre hola amigo coño no griten que estoy trabajando y ustedes dónde están coño marico margarita estamos en playa vamos a llamar pablo que está haciendo el marincuete coño llamo mire esta hija te pega mucho mira aquí tú sales de la mañana y el coño el marincuete Johnson cuando no invierno me la dice good morning señor Johnson usted mira así madre se va para el coño marico tú no le entiendes si fue agradable o no fue agradable mira yo me siento aquí tan solo marico cuando salgo a fumarme un cigarro con mi café en la mañana ahí frente a la casa que hay una laguna y vaina y unos patos yo me tuve que hacer una historia con los patos para poder hablar con alguien y yo todos los días buenos días señor pato buenos días señora pata coño cómo están los paticos coño y lo cuento uno, dos, tres, cuatro coño y falta un patico coño no, vale no, paternidad irresponsable no en la tarde cuando venga quiero ver el patico marico y voy para Coscu y le compro su avena cuáquer y se la he hecho todos los días todos esos son mis amigos que si tengo amigos patos sí y me hablan y me quieren y yo le pregunto coño tú te acuerdas de aquel bar en Venezuela y el pato me contesta coño coño el que está ahí el miraflores quinto whisky cuando uno llega con un venezolano al quinto whisky ya tú eres su nuevo mejor amigo ya tú eres su familia él abre su corazón coño gracias por escucharme a mí nadie me había parado bolas como tú y unos pues coño ya me van a llamar para el show coño no a Walmart compramos uno inflable con sábana con sábana y edredón y toda mierda cuando tú te vayas devolvemos esa mierda cuál es el peor coño que tú quieres usar la camioneta de mi mujer coño la navidad es lo más recho mira mi mujer y yo comenzamos a llorar desde coño cuando prenden la cruz de lávila mira es más chico que la vaina es tan arrecha que la navidad es gigante primero viene el día de acción de gracia que no le paro mucha bola pero esto es una celebración que agarran un pollo gigante que no sabe a nada y le tienen que poner compota para uno comer esta vaina una de acción de gracia y entonces uno se come su pollo un año hice un pollo que me parece coño lo hice tan de pico que me parece un pernil no vino nadie no vino nadie porque al día siguiente era el viernes negro y salieran corriendo y que a comprar uno venezolano sabe lo que es un viernes negro no es todo pero en fin la navidad es recha lloramos porque tú vas para los centros comerciales coño y la música es triste tú te metes en un centro comercial until Merry Christmas until coño que hay nada tan triste marico jingle boom coño no no es como una vaina así que tú y una vaina María la Bullera con nada una tristeza recha mira el año pasado ya estábamos obstinados que por fin me dieron tres días libres de mi trabajo pero pegados porque aquí te dan los días libres separados casi siempre te dan un miércoles ¿quién coño quiere un miércoles? termina tú arreglando el garaje de tu casa y lavando la ropa y ordenando un viernero esto es terrible me dieron a mí y a mi mujer tres días libres y yo coño este año sí vamos a botar la casa por la ventana mi amor nosotros nos lo merecemos nosotros hemos trabajado 12 años ininterrumpidamente vamos a ir a hacer una bola con los niños porque sí y elegí el lugar favorito de los venezolanos Walt Disney World tenían un 30 31 y 1 coño cuando llegó el 31 de diciembre ya Walt Disney World Akuna Matata Mira, a las 12 y 20 A las 12 y 21 Se apagó todo Y el garajito me dijo Ay papá, se acabó Cállate, que eso es que se mojó una mecha Marico, se acabó todo La gente empezó a correr para el metro que hay ahí Y luego que nos aguevoneamos como nosotros Tuvimos que esperar un barco Más lento que coño la madre con aquel frío Cuando voy camino al estacionamiento Me llama por teléfono mi amigo Aló Eh papá hablo Coño de tu madre Si te queremos Feliz año hermano Usted es nuestro hermano Y lo extrañamos Coño cumpliste tus sueños Un ratón viendo a Mickey Mouse Feliz año coño de tu madre Hola muchachos ¿Cómo estás? Coño aquí estamos Voy a acordarnos de ti Coño yo también ¿Cómo te fue? Aquí todo se apagó Porque el cambio horario Tú sabes Mire dónde están ustedes Coño marico Mira con esa caja que le mandaste a tu papá Verga el viejo botó la casa por la ventana Marico Llevamos tres días de rumba Coño la vieja tuya le quedó esa hallaca sabrosa ¿Viste? Y el pan de jamón Marico Tienes que probarlo Bueno así será Que el whisky que le mandaste Que el viejo tiene un coma etílico Marico lleva dos horas Que no sabemos nada de él Coño mira Pásame a mi mamá huevón ¿Cómo no? Mira Carmen es tu hijo A los bendicados mamá Feliz año Sí, sí mamá Sí Mira ya Pusieron la canción Esa que a mí me gusta La de Fasdancingo Para 12 El año Y la otra La de Radio Coca-Cola Bueno mira viejita Feliz año No te voy asando Yo mañana te llamo por Zoom Ok Mira yo salí del parque Desde las doce y media A las cinco de la mañana Porque no conseguí el carro Pero no sé si estaban chipandés Y Pato Donald Coño la madre Entonces tuve que esperar Que se vaciara el parque Coño A Miquel Rivero Te voy a decir una vaina Yo te voy a decir una vaina A Miquel Rivero O a la L En el 2021 Ese infierno Que está viviendo nuestra gente allá Se acabe Porque no va a haber avión Para regresar A todos los venezolanos Que estamos afuera Porque Venezuela Es el mejor país del mundo Muy buenas noches Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Espero que Espero que le hayan pasado bien Los que están en su casa En cualquier lugar del mundo Que entienden perfectamente Lo que les dije A los que están hoy Acompañándonos A David Espero que haya subido Sus seguidores Después de este trabajo Intenso que hemos hecho Y a mí me toca presentar Coño ya se alborotó la gente Ahora está llorando Y va Y llamando a la mamá Porque cuando yo termino Taina Llamamos a la mamá No se acuerdan la mamá Ni el día de las madres Pero yo termino mi show Y pienso Ay mamá Te extraño No la puedo venir en diciembre Pero esta pandemia Es mierda En fin No hay avión No hay avión Bueno Una de las cosas hermosas Que me dejó trabajar En la televisión Desde muy joven Yo si no tuve un manager Que trató de abusar De mí como los menudos Sí, porque ahora Esa es la vaina Ay, te traté Con los menudos Sí, pero no había Ninguno de esos huevones En fin Una de las cosas bonitas Que me dio trabajar Desde muy pequeño Es conocer A los hijos Y al personal Y el ambiente maravilloso Que había en los pasillos De Radio Caracas Y una de esas personas Que la vida Sin quererlo O sigue queriéndolo Nos ha Juntado En diferentes facetas De la vida Incluso yo iba a ser Su compadre Pero eso es un desgraciado En fin En varias facetas De la vida Nos ha vuelto a juntar Para mí es un privilegio Presentar esta noche A una persona Que he visto Como se ha ganado La risa Y el corazón De todo el mundo Vamos a recibir Con un fuerte aplauso A Juan Carlos Barri El Machazo ¡Ajá! 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 De verdad, yo estoy muy emocionado ¿Estás emocionado? ¿Qué pasa? Porque me vas a obligar a hacer lo que yo no quiero hacer todavía De verdad, estoy muy feliz de estar aquí Gracias a mí por tu invitación Te mandé la factura a tu casa Este coño de madre hay que cobrarle Este es gratis Este es el vector de cortesía de mis amigos de Betzamerica 007 ¿Usted quiere apostar? Apueste, juegue, gane y cobre seguro con Betzamerica 007 La mejor página de apuestas del mundo Y si usted quiere comprar un carro maravilloso Y está ubicado en Orlando Vaya, corra Salga corriendo a American Dealer en Orlando Tenemos unas ofertas maravillosas En noviembre Todos los carros del 2018 Al costo Imagínese usted Usted va a llegar allá y va a ver una camioneta Y eso le va a costar ¿Al costo? Coño, ¿a qué le va a costar? Al costo No, en American Dealer En Orlando Vaya y diga que usted va de parte mía Mira, el machazo me mandó Y le van a clavar el agosto al costo Y si usted tiene problemas de taxes Usted tiene problemas de migración Quiere sacar y renovar Quiere poner su green card Usted quiere ser ciudadano americano Usted quiere arreglar sus papeles Sus taxes Usted quiere hacer lo que usted quiere hacer en este país No haga nada Hasta que no consulte a mi amigo íntimo personal José Taxes José Taxes lo va a ayudar Sígalo Ahí es fácil www.josetaxes.com Y dígale que va de parte mía Lo va a atender Y le va a dar un cariño Que nadie se lo va a dar José Taxes Continuamos Gracias por sus aplausos Yo quiero saludar a toda la gente Que está conectada Antes de comenzar la rutina Saludamos a toda la gente Hola gente Demasiada gente Como coño yo voy a No joda Poneme yo al S.B. regional De Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica Ahí está Finlandia Desde Altagracia de Orituco Saludos Estoy a donde Estoy aquí en Caracas Desde Chile Te amo Vampiro Sucio Cachico Coño es tu No, eso no lo voy a decir Primero les cuento una vaina Esto Yo les voy a decir una cosa A mi no me gusta meterme en política Pero tengo que decir la verdad Una verdad que ha estado oculta Desde hace 20 años A mi me irán a No se que van a hacer conmigo Total Pero lo tengo que decir Divine es contigo No, 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 de verdad A mi me echaron el chisme De verdad Me dijeron Que Chávez no murió De cáncer Murió de sida Y nos metió el machete a todos Con la revolución Jodió a todos Este coño a tu madre Por eso Mira hay silencio Ah se cagaron Estoy arrecho Y digo mi vaina No, de verdad En serio Esta vaina de la pandemia Esto es una vaina espantosa Yo vivo con un amigo Alquilado en un apartamento Aquí en Orlando Y el car En serio Seis meses encerrados Él y yo Mirándonos Nos compramos Unas pijamas Y nos estrenamos Las pijamas Para decir Ay Pijamas nuevas De lo ladillado Que estamos Y tiene las santas Bolas de decirme Machazo Cuando termine Esta pandemia Nos vamos en un crucero Diecisiete días Tú y yo Si nos vamos Diecisiete días Tú y yo Imagínate En un crucero Está bien Nos vamos en un crucero Lo acepto Nos vamos Pero tú te vas En un crucero Yo me voy en otro Mira que yo me voy A calar este huevo Otra vez Viéndote la cara Diecisiete días más No joda Estás loco Fastidioso Merga No, no Hay gente que se le ocurre Unas vainas Por Dios Y nosotros los venezolanos Por lo menos yo Yo no sé ustedes Ustedes que están ahí En sus casas Bebiendo caña Comiendo En todas partes del mundo Ya voy a empezar A leer los mensajes Saludos A todos los que están ahí Coño porque David me dijo Saluda a la gente No joda ¿Tú sabes cuántas conectadas? Hay como siete millones De personas conectadas ¿Te imaginas? No, estamos aquí Llega el 31 de diciembre Y todavía sigo leyendo Pero el venezolano El que migra Como dijo Mi amor querido Amilcar El que migra Vive de la añoranza Coño yo ¿Quién no añora A la Venezuela? A esa Venezuela linda Que dejamos atrás Yo dejé atrás Muchas cosas lindas ¿Qué pasa? Pero yo recuerdo Cuando yo me vine Cuando yo me vine Eso fue un trauma Yo tengo cuatro años Aquí en los Estados Unidos Para que los cepillen Pero eso fue un trauma Horroroso Nada más llegar Al aeropuerto De Maiketías No joda Esa vaina Una vaina espantosa Primero porque conseguí Un boleto En una de las aerolíneas Emblemáticas Para ese momento Hace cuatro años ¿Se recuerdan? Santa Bárbara Saludos a los dueños Pues su madre Santa Bárbara Airline La aerolínea religiosa De Venezuela Salía Si Dios quiere Y llegaba Dios mediante Una vaina que iba Más atrasada Que Bola y Gato Nunca Yo nunca vi Esa aerolínea Saliendo a tiempo A mí me tocó Un vuelo A las seis de la mañana Yo como una bolsa En el aeropuerto De Maiketías Para chequearme Llegas a las tres Y ahí estaba Todo el mundo Gente tirada En el piso En ese aeropuerto Yo recuerdo Hace cuatro años Esa ainda fue traumática Para mí Mucha gente Que me vio Lo tiene que estar recordando Entonces tú agarras A las tres de la mañana Y empiezas a ver Una pizarra El único televisor Que servía En el aeropuerto De Maiketía Ligando Que Santa Bárbara No se atrasara Mira en menos de tres segundos Yo tenía una cola Como de veintinueve Personas al lado Así ¿Qué vaina es? ¿Qué es esto? ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué? ¿Para qué pasó? Oh Estamos haciendo la cola aquí ¿Qué? Moño Pero ya va Momento Yo estoy aquí Viendo el televisor Pero ¿Y usted qué hace aquí? Y el tipo Tiene la santa bola Decime Yo no sé Pero yo llegué primero No seas pendejo ¿Qué vaina es? O sea En una vaina Traumática Para todo Se hacía cola Se hace cola Ah no Entonces tú entregas Las maletas Te chequeas Con una tía Una tipa ahí Más fea De verdad Más fea Que vomita mamones La tipa No te veía Ni la cara La tipa Te chequeaba Así Te entregabas El pasaporte Coño De verdad Fea Con cojo Yo nunca había visto Una tipa tan fea A mí no me gusta Hacer bullying Digo bullying Bueno como sea Con las mujeres Pero esta era fea Con bolas Tenía un voz ¿Sabes el bocio De pelo aquí? Estas mujeres Descuidadas Bueno le faltaba Un solo pelo Para parecerse a maduro Echenle bola Típica caraja Que parece que no Le hubiesen aumentado El sueldo Estaba ahí arrecha A las 3 de la mañana Chequeándote Y te entrega El pasaporte Y te entrega El pasaje A los coñazos Y tenías que caminar Después que te chequeabas A la parte interna Del aeropuerto Para pasar Por migración Pues Te tienes que quitar Los zapatos Si tienes media rota Estás jodida Coño Habían dos guardias Nacionales Mira yo me acuerdo Habían dos tipos Así Bellos Yo nunca había visto Un guardia nacional Con doble fusil Uno así En la espalda Y otro Que se le sale Una media llena De arena Con una toronja En la punta Estaban los dos tipos Ahí Y yo estaba pasando Todas mis cosas Por el detector De metales Y cuando llego Así Estaban los tipos Mirándome Así Y empezaron Y uno haciéndose el huevón Yo dije coño No puede ser que a las 3 de la mañana Vengan estos coños De su madre A joderme el viaje Pasa mi maleta Pongo mis zapatos Me pongo mi correa Porque ahí tú te armas todo Y llego enfrente De los dos guardias Y los dos guardias Empiezan Buenos días ¿Sí? ¿Usted no es el jodedorcito De la televisión? ¿Yo? Sí Yo creo que tú eres El jodedorcito De la televisión El jodedorcito De la televisión Es maduro Permiso Ahí los dejé Quedaron boquiabiertos Noqueados Coñasteados Ellos saben Me están viendo Caminé rápido Gracias Gracias Caminé rápido Me puse mis zapatos Como pude Y me iba A la parte Donde te sellan El pasaporte Ahí había una mijitica De verdad Hermana de la otra Que tenía otro Oso de pelo aquí Como que era la moda Y estaba la tipa ahí Pero yo no sé Si estaba mal encarada Pero ahí estaba Pasaporte Sácalo del librito Normalmente el venezolano En esa época Y todavía Viajas con un librito Un protector ¿Verdad? Ellos te mandan Yo no sé Que tiene que ver Esa vaina Con que te lo manden A sacar Esa es la misma vaina Cuando te ponen el sello Te lo van a poner En una sola hoja Ah no Ella lo quería afuera Yo también Y me pongo ahí Enfrente de la taquilla Y la tipa Tiene las santas bolas De decirme ¿Viajas? No Pasa que el pasaporte Tiene calor Y lo saqué a pasear Cabe este huevo ¿Y para dónde? Ah no Anota la dirección Ahí para que me vayas A visitar Y me lleves cuatro Lirapán Pajúa Pero que Pero que Que intrépida Y chismosa La caraja Como no le dije nada Claro todo esto lo pensé Yo ni pendeja Me selló el pasaporte Con esos sellos Esos hechos Que dan como la vuelta Pero con arrechera De vaina no abrí Un hueco para abajo Y me dijo Feliz viaje Te esperamos De regreso Y yo Ay yo tengo una basurita Aquí espérame Y me meto Para la parte interna Del aeropuerto Cuando tú estás así En el duty free Tú sabes que Cuando tú vas a viajar Por primera vez El duty free Tú ves las tiendas Los whiskeys Ves todo ese poco De tiendas ahí Y tú agarras Y tú dices No yo tengo que entrar En el duty free Para llevarme un recuerdo Una cosa De mi bienestudia querida Y yo hice así Entré en un Y salí de un solo Coñazo Un cocosete 17 dólares ¿Qué verga es esta? ¿Qué le ven cara Uno de pendeja ¿O qué? No Coño me asusté Me dio Taquicardia Vagina Digo Anal Y yo me hacía así Salí de la tienda Y empecé a caminar Por ese aeropuerto Por la parte interna Hasta coño Está la puerta uno La puerta dos La puerta tres La cuatro La cinco La seis Y de ahí para abajo No jodan Un berenjenal De puertas Y empiezo yo A caminar por ese pasillo Y veo gente Tirada en el piso Yo que uno ¿Qué pasó? Cuatro en la mañana Parecía una guerra Todo el mundo tirado Coño Aseado encima de maletas Yo coño ¿Pero qué pasa? ¿Qué es esto? Claro Yo detecté la vaina La gente Buscando la señal Wi-Fi Del aeropuerto Empieza En este plan Y se tiran en el piso Y se amurruñan todos Como cuando van en grupo Hay uno que avisa Aquí hay señal Y se han Todos tirados en el piso Amontonados escribiendo De verdad Parece una película De The Walking Dead Dice que caminaste Para no pisarlo Basta con que la tipa Del aeropuerto Hable Para que todo el mundo Se active Todo el mundo Tirado ahí Con los teléfonos Hasta que la tipa Empieza Además que sopla Ella sopla Antes de hablar Sopla el micrófono Ahí se para Todo el mundo Y la tipa Tiene las tantas bolas De muy amablemente Repetir el mensaje Y vuelve a sopla Y la tipa Señor, por favor. Último llamado a los pasaderos. Otra puerta, otra puerta, otra puerta. Contestino, por favor. Señores pasaderos, otra puerta, otra puerta, otra puerta. La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. La gente arrecha. La gente va para allá y para acá corriendo en esos pasillos y se vuelve loca. Hasta que por fin la gente encuentra la puerta del avión. Y empiezan a abordar. Yo entré de último. Yo no sé si ustedes recuerdan a alguien que haya viajado en el avión de Santa Bárbara. El autobús del aire. Sería como un San Ruperto. Para los que vivieron en Caracas. Mira, yo llevaba unas rodillas de una vieja coño de madre atrás pegada. Lo más arrecho es que la gente entra con toda la calma del mundo. Empiezan, oh bueno, ya por fin nos vamos. Yo me acuerdo. Mira, entró un tipo con un celular en la mano. Yo no sé si era enchufado. Yo no sé qué coño. Y empezó. Aló mi vida. Sí, ¿cómo estás? Mejor ya estoy en el avión. Sí, mi vida. Sí, mi. Cuando llegue a Miami, mi amor, te voy a partir ese culo en diez. ¿Qué es eso, vulgar, enfermo, grosero? ¿Cómo se te ocurre decir una semejante vaina de esta, vale? Respeta, hay familias viajando, niños. ¿Cómo tú vas a hablar así tan duro en un avión? Hablar no cuesta un coño de madre, vale. Digo, hablar bien. Coño, tienes que hablar bien, vale. Coño, tú no puedes hablar así, cálmate. Además, cuando llegue a Miami, le va a partir el culo. ¿Qué es esto? ¿Y si ese avión no llega? El que le va a quedar partido el culo en diez va a ser a él. No, por favor, sé prudente. Tú tienes que decir, por lo mínimo, tienes que decir, ¡Ay, mi amor, ya estoy en el avión! Sí, apenas llegue, bueno, yo trato de conectarme con la red Wi-Fi y veré cómo te llamo. Pero, ¿cómo se te ocurre? Coño, sé prudente, vale. Ah, no. Cuando yo me senté, yo estaba sentado así, venía una señora como de 99 años. Una señora como... Como Nelly. No, coño, no. No, no, no. Coño, después me va a vomitar el trago. Una señora, de verdad, una señora, yo con todo el respeto de las señoras adultas, pero, coño, una señora ya con unos lentes, culo de botella, así. Una fórmula 400. Y se sentó en la silla, típica vieja, faramallera. Ella se sienta, se abrochó el cinturón y agarra el famoso librito que tiene al frente, que son los instructivos de seguridad del avión. Y yo dije, mira qué bella la señora. Está leyéndose todas las instrucciones tan bellas. Coño, hay que tener seguridad aeronáutica. Tú tienes que estar pendiente de todo lo que, por las salidas de emergencia, en caso de alguna falla, por donde tú vas a salir. Mira, la señora se está leyendo. No, la señora agarró el librito y empezó. A echarse aire a la vía del coño, chica. ¿Cómo es posible? Está bien, tenemos que reconocer que la gente de Santa Bárbara ponía el aire acondicionado del avión con el motor para adentro. Pero no era para tanto. Coño, señora, usted tiene que leerse el librito. Usted no sabe. ¿Cómo se va a estar echando aire primero? Léaselo primero y después se echa aire, ¿no? Ahí mismo la señora empezó. Y así como la señora, no joda, todo el avión empezó con la venga. Bueno, ahí estaban dos tipos también sentados en la parte de atrás de mi asiento. Uno en cada lado de la fila. Ya el avión estaba lleno. Estábamos casi ya para irnos, pero no cerraban el avión. 15 minutos esperando y las aeromosas hablando camelote, paja y pendejada allá abajo en la puerta. Coño, todo el mundo se zancochaba. Y los dos tipos en los pasillos empezaron con esta vaina. Sentados, uno de cada lado. Y el del otro lado. Bueno, ¿qué pasa? Cierren esta puerta, monos, pa'l coño. Es extraordinario. ¿Qué ejemplo tú estás dando de un venezolano que va a viajar al exterior? Coño, tu madre. Compórtate. ¿Qué crees tú? ¿Qué es Cainas Espreso Camarguín? Ya va, ¿vale? Están esperando una pasajera. A lo mejor los capitanes que no han llegado. Efectivamente. Estaban esperando una pasajera que la pasajera cuando escuchó los parlantes estos que estaban escoñetados ella se fue al nacional creyendo que la vaina salía por el nacional. Y venía entrándose a coñazo con los guardias. No, yo escuché la vaina por el nacional. Déjeme. Santa Bárbara, Miami por el nacional. Ahí le daban coñazo. La metieron a coñazo al avión. Cállese. Cuando esa tipa logró entrar trancaron ahí mismo en la puerta porque la tipa se iba a salir otra vez creyendo que la vuelve a equivocar. Cuando yo la vi yo dije esta bicha es una prepago. Una mujer enorme un metro noventa y ocho bella. Unos chores blancos como los que usan las gringas aquí que se los amarran que se le ve la pata de camello clarita. Un cinturón Gucci para mí que era prepago porque coño un cinturón Gucci ¿dónde coño tú compras un cinturón Gucci en Venezuela? Prepago. Unos tacones Gucci unas batatas como de cargatovo de agua para cerro. Una rubia bella con unos bucles cadenas de oro por todos lados. Prepago. Un topless o sea una vaina de esta como ¿cómo es que le dicen ustedes? vaina que se amarra aquí un topless con un nudito se le dio la vuelta aquí atrás y se lo puso el nudo aquí adelante el nudo lloraba o sea ainda cargaba como 350 cc de cateta y en el aquí en el escote decía arrugado bebé pero esta vaina se leía así la tipa podría de buena mira yo soy yo soy marico de la tarima para acá de la tarima para allá la tipa estaba buena y la tipa entró con unos audífonos grandísimos de estos doctor beat que tapaban medio oído y la música le salía por los lados en ese momento las aeromozas empezaron a dar las instrucciones porque el avión empezó a rodar para despegar y la tipa buscando su puesto para meterse sentarse en su puesto del avión y las aeromozas daban las instrucciones la tipa se sentó y en vez de quitarse los audífonos para escuchar a la aeromoza oye tú tienes que parar la bola lo que dice la aeromoza son las instrucciones antes del despegue ese es por tu seguridad para la bola no la tipa jamás se quitó los audífonos jamás que pudo haber entendido el mojón ese vestido de blanco rubia con esos audífonos así grandísimos mientras las aeromozas estaban dando los instructivos la tipa tenía una música duro que pudo haber entendido el mojón ese algo más o menos así suena la DJ ¡SUSCRIBETE! ¡Suscríbete al canal! 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 Y se inclina el avión 180 grados Y usted empieza a sentir ese cosquilleo Y toda una emergencia Hay vibración, turbulencia Aquel avión empieza a moverse así ¿Y usted qué hace? Busca el salvavidas Pánico en el avión Te pones tu vaina ¿Quién coño sopla cagado? Te jodiste pa'l coño Esto es inútil ¿Ahora me entienden? Ahí está Ah no, pero dígame cuando la aeromosa dice En caso de una despresurización de la cabina Saldrán del techo del aeronave Las máscaras de oxígeno Jale su máscara así usted para activarla Colóquesele entre boca y nariz Con unas ligas que están vencidas Y le va a dejar la marca de Santa Bárbara Aquí en el cachete Para un recuerdo siempre Y respire normalmente ¿Quién coño cagado con ese techo desprendido Y ese poco de cable Va a respirar normalmente Mira, yo cagado Me mamo el oxígeno de todo el avión En dos bocanadas A tener que meterle marihuana al avión Para respirar normalmente Una vaina loca Una vaina loca Pero gracias a Dios Este día Nosotros aterrizamos En Miami Cuatro vuelos atrasados Todos juntos Y la coño de madre de aquí del aeropuerto La cubana del aeropuerto de Miami Tuvo las tantas bolas de decir Santa Bárbara se sorprende de la llegada de su vuelo No es su madre Señoras y señores Buenas noches La hemos pasado espectacular Y ustedes Ay, qué bueno Bueno, quiero llamar al escenario Al gran anfitrión que tuvimos hoy Lo digo gran porque es un coño Madre que pesa como 300 kilos Vamos a darle un fuerte aplauso una vez más Gracias al señor David Comedia Un aplauso para Juan Carlos Barri Bueno señores Esto ha sido todo por hoy Gracias por haber venido Gracias por haber venido Haber disfrutado No, no, no Sí Saludos a Rosario Bueno señores Ha sido todo por hoy Gracias por haber venido el día de hoy, gracias a los patrocinantes Mira, saluda a las 3.300 personas que están conectadas que se llama Marisa Monterrey, Frankie Daraujo, Patricia Miranda Alejandro Karen Mora, Marisa Jiménez, Marisa Monterrey el abogado que le debo Señores, muchísimas gracias Ya, Víctor, ya va Espera, Víctor, ya, Víctor, ya no te puedo sentimentar todavía querían alguna voz, ¿no? ¡Sí! Por favor, por favor ¡Eh, Clary! ¡Verdad, mamá huevo! Una voz Leopoldo que está libre Leopoldo Leopoldo que está libre ¿Quién me escribe? Hasta mañana, hasta mañana ¡No jodas! Los hombres, las mujeres Lilian Bueno, buenas noches a todos los venezolanos que se conectaron Bueno, un saludo Chiquitico Otro Bueno Bueno, papá Gracias por por conectarse aquí con nosotros La pasamos de pinga La pasamos fino La pasamos de pinga La pasamos fino ¿Por qué estoy tan gordo? Bueno, porque me comí ese a Florentino a Juan Simón a Sandino Bueno, fíjate una cosa Tú me estás pidiendo hablar Yo hace rato estuve hablando de Florentino y el Diablo Porque ese Servando es el Diablo ¿Ah? Pinky Cerebro Pinky Cerebro ¿Quién invitó a esa chama? ¿Cerebro? ¿Qué vamos a hacer hoy? Es un arfo Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky Tratar de conquistar al mundo Sí ¿Ah? Estamos aquí reunidos con estos comediantes ¡Aplauso para ellos! ¡Ay! Tomó muchas cervezas ¡Hola! ¿Qué tal? Mira, bichito te vas a hacer una cosa con mi lentes pseudo-intelectual y esta sonrisa de dudosa procedencia ¡Bichito! ¿Sabes una cosa? Te lo digo a ti ¡Reverol! Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Están maleando Estoy bien Estoy recuperando ¿Quién? Fede Vinal Pues estamos aquí en la fortera de Cúcuta Montevideo nos pidiendo vamos a hacer dos invasiones de Venezuela porque se puede discutir con su resumen a bruta a suave Rafael Ramírez Rafael Ramírez bueno fíjate una cosa en estos días me pegaron una multa me pegaron una multa de mil ochocientos dólares yo lo transferí por cel y salí de eso ¡Bailón! 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 Yo llegué a este país con una mano adelante y otra atrás me quité la mano de atrás y empecé a facturar el patrón del mal bueno buenas noches les habla Pablo Emilio Escobar Gavirio le voy a decir una cosa porque soy un hombre honesto trabajador y le voy a decir una cosa no me jolé no me jolé estamos aquí trabajando para eso no es paviso eso no es paviso otro buenas noches a todos vamos bien vamos muy bien le voy a hacer una rascu y mi papá todas las cartas están no me interrumpan no me interrumpan más el huevo primero mira no me interrumpan estamos hablando estamos hablando todas las cartas están sobre vamos a un truco vamos a un truco vamos a un truco tú te imaginabas Guaidó cantando una canción de Bad Bunny si tú no vienes no tenemos mariculo tenemos todo la otra dice la espreña la criatura bebé y la gente me está pidiendo que tiene una interpretación y esta noche a lo mejor conmigo tendrá la bendición otra oh oh Biden con 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 maduro y maduro con otumetra pues estamos aquí disfrutando la puta madre estamos aquí disfrutando la casa de papel y el que no me aplaude es un gilipollas y el profesor vamos a construir hoy la casa de papel de papel toalés porque no hay en el baño tío hoy haremos ese plan mira que desastre saludos a todos ay tengo un puño otro otro avise mano bueno ya voy a llorar voy a llorar ahora se le mata ay Dios mío ay yo recuerdo mis tiempos cuando yo era me disfrazaba de bodega ¿sabes para qué? para que todo el mundo me cogiera fiao ay restriégatelo otro estamos aquí pues transmitiendo en vivo pues porque estoy vivo pues por ahí están diciendo que yo respito lo que digo que yo respito lo que digo que yo respito lo que digo pues que yo respito lo que digo pues ¿quién dijo miedo pues? uy hue puta malparido se está hablando de mí que mierda el año pasado saqué a esta misma fecha miline maquillaje fue un éxito se vendió todo en Halloween otro cinco preguntas una ladilla soy Luis Goldobarrieta y estoy aquí transmitiendo este live para todos los venezolanos saludos a todas las personas que se están conectando se están conectando esto es ají picante perdón esto es Luis Goldobarrieta cinco preguntas una ladilla otro pues sabemos tu madre pues estaba dormido estaba echando uno pues aquí estamos transmitiendo mi nombre Fernando de Rincón arroba Fernando de Rincón hasta Fernando de Rincón punto y coma Fernando de Rincón hasta Fernando de Rincón mi clave de Instagram Fernando de Rincón you porn Fernando de Rincón en los años 1600 cuando el tirano mandó la calle de Cartagena que esto no vivió llegaron aquellos morenos con aquellos levantados se los metían a la española con el marido chúpate esa mandarina y chúpase la negro la chilla te está tambaleando así son las cosas así son las vainas bueno ya borroso otro bueno ese está enojado me estudió Sofina me lo canta cinco perros chocaneta no me está gritando el otro día está con esta muchacha y te lo voy a decir con mucho respeto tú tienes cara de prostituta pero no te lo voy a decir ¿sabes por qué? porque yo te tengo respeto ¿y sabes por qué? porque yo tengo paciencia ¿ah? ocurrió en el año de mi 2020 cuando David Comedia convocó a cuatro comediantes y esta vaina se salió de control señores muy buenas noches por haber venido aquí Víctor para mí es un honor tener hoy en esta en este estudio realmente es una tarima pero lo hacemos para toda Venezuela y lo hacemos con mucho cariño ambiciosos de mente pero humilde de corazón fueron dos frases que me enseñó mi padre cuando estaba pequeño y me dijo tú quieres triunfar aplica eso y es lo que he hecho hasta hoy en día y me he conseguido gente maravillosa gente que me ha inspirado a hacer lo que a mí me gusta como Juan Carlos Barri a Mika Rivero Nelly Pujol Dios mío y un pana que me conseguí y me dijo Mardito yo te quiero conocer a vos y yo lo felicité en su cumpleaños y no lo conocía pero me caía más de pica que el coño Juan Ramón el maracucho y de esta manera quiero decirle a todos los venezolanos verga si marico estamos muy gordos ok es importante de donde estamos para hoy en día pero que jamás se nos olvide de donde venimos vivo Venezuela coño Enrique Lazo Enrique Lazo no quiero que me mande un mensaje a la una de la mañana llorando marico pero a mí el carvaje es una vaina más de pinga que la que yo estoy diciendo hoy en día ¿a quién Lazo? sí se está cogido a Lazo él era mal cantante fue buen director y ahora se metió a mal humorista pero yo lo quiero Enrique te amo te quiero yo le dije llorón ahora después de viejo llora más que Oscar de León llora más con ojos enfermos mira un mensaje para Venezuela Milker por favor bueno sé que está pasando momentos difíciles vienen cosas buenas hasta el 2021 hay que esperar ya estamos a la vuelta de la esquina como el banco unión la unión es lo que nos va a llevar a nosotros a la felicidad y por medio de la risa queremos que esta noche sea el comienzo de un nuevo país que viva Venezuela y nos vamos a reencontrar en el Teresa Carreño en el 2021 Juan Carlos Barri bueno no está de más simplemente decirle gracias gracias a todo el público a nivel mundial que nos vieron que nos están viendo y que nunca perdamos la esperanza de tener un mejor país no como el que teníamos antes un mejor país la Venezuela que todos nosotros estamos esperando que viva Venezuela Nelly Pujols Juan Luis Ramón Juan Luis Ramón perdón te dejamos a ti de último para que coño para que coño coño por favor disculpe esto no estaba en el libreto yo no sabía que tenía que hablar gracias no de verdad que gracias a todos los que se conectaron gracias a toda mi familia que me está apoyando gracias a todos los panes que están aquí gracias a David Comedia por la invitación para mi es un honor presentarme con estos señores de la comedia venezolana a lo que yo lo que me dio mi papá me dijo que se sentía orgulloso de mi de que se sentía orgulloso de lo que él me había enseñado y de que yo comencé con él un día como hoy 24 de octubre hace 31 años yo tenía 14 años en la plaza de la república día de Rafael Udaneta no se me va a olvidar nunca la gente se rió y yo dije esto me gusta ya tengo 31 años haciéndolo gracias señores la institución de la rochela venezolana Nelly Pujols la mamá la abuela de todos nosotros este es un mensaje que debe ser de corazón de alma de manera que no puedo decir lo que siento para este muchacho chico pero de verdad de verdad de verdad de todo corazón me siento en mi país en este momento sé que ustedes allá nos añoran y lo que yo pido a Dios es que en algún momento podamos estar para ustedes en vivo presentes unos con otros viva Venezuela una periodista en estos días dijo un sueño que Venezuela esté libre una esperanza que yo esté vivo para poder contarlo nos merecemos un país mejor que el que extrañamos viva Venezuela señores buenas noches visto llévatelo ya yo pagué véngase 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 a mí claro vámonos no no El Maratón de Humor es una presentación de Vexamérica 007 Juega, gana y cobra seguro con Vexamérica 007 CR Liquor Vendemos felicidad José Taxes Taxes, migración y todos los trámites legales Carne en vara De los llanos venezolanos a Estados Unidos Wingate Hotel Tu mejor estadía en Miami Delidas No digas delicioso, di Mmm, Delidas Tu salsa picante ahora en el Sedanos más cercano Bonjour Bakery Tu pastelería con toque francés en Kendall Muy pronto en Weston Olga Alcorn Tu realtor de confianza en Dallas Para comprar, vender o alquilar Alpes Frutas Tropicales No es un jugo, es pura pulpa de frutas American Dealer Orlando Entras caminando y sales manejando Vexavet Insurance Porque la vida es ahora, asegúrate hoy Buffer.com La nueva plataforma que te permite comprar y vender de forma fácil y segura Teke Moch Tradición, calidad, calor de hogar Los mejores tequeños Pídelos online en todos los Estados Unidos Antojos criollos Conservando tradiciones Café El Dorado Robusto y aromático De la taza a tu casa Paquetibi La mejor comida maracucha en Miami Con las empanadas por tan solo un dólar El chiringuito Y cómprale un boleto a la risa Los llamamos Food Truck Llevando lo mejor de la comida venezolana A cada rincón de Florida BZLA Tu marca venezolana www.bzlabrand.com Tartara y Alemana El auténtico sabor callejero ún Día 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 Gracias por ver el video.